Hola a todos, hoy os voy a hablar un poquito sobre el nivel de emotividad de la escritura. Muchas personas piensan que por tener una escritura bonita, bien hecha, redondita, como muy lenta, esa escritura va a tener una mejor valoración, por ejemplo, a la hora de una selección de personal. Bueno, pues ahí hay un error, hay una equivocación. Las escrituras que más se valoran son aquellas que son ricas en espontaneidad. ¿Estas cuáles son? Pues las que son muy armónicas, que sus letras tienen cierta vibración con enganches entre letras, las letras unidas entre sí, sin levantamientos de útil o cuantos menos mejor. Son escrituras, como os digo, armónicas, que mantienen la regularidad pero con cierta vibración y cierto movimiento. Por el contrario, las escrituras que son muy redondas, muy lentas, como muy hechas, sin ligados entre sí, esas escrituras se valoran peor, sobre todo aquellas que intentan simular la escritura tipo libro, la escritura de imprenta. Esas escrituras no son bonitas, esas escrituras son frías. Entonces, eso nos está indicando que la persona es poco emotiva, es poco sensible, no son capaces de manifestar muy bien los sentimientos y por tanto esto va a condicionar muchas competencias como, por ejemplo, el nivel de sociabilidad, a la hora de relacionarse con los demás, a la hora de expresar sus emociones. Van a ser un poco hielo, van a ser personas un poco hielo. Por eso siempre es importante fijaros en la vibración y el movimiento que tiene una escritura. Si tiene una cadencia armónica, rítmica, fluida, o si por el contrario son letras muy secas, muy hechas, muy rectas, separadas entre sí y sin ningún tipo de armonía ni de movimiento. Esas para mi gusto, si bien, claro, para hacer un estudio global habría que valorar también otros elementos, pero de entrada son escrituras de poco fiar.